Bueno, continuamos, estamos con Tony Calatayú, general de varias emisoras de radio cristianas, incluso el 1360, muy conocida aquí en la ciudad, muchos pastores participando en ella. Pastores lindos. Yo creo que también tiene que existir, en cierta manera, una concientización de la gente, de aquellas personas que nos van a representar en la política. Absolutamente. A veces el pueblo cristiano no se ha metido en esto, y todo lugar que nosotros dejamos libre, el diablo toma posesión, y el señor nos llamó a ser cabeza y no ser cola. Entonces, de pronto tenemos que nosotros, como cola, obedecer las leyes de personas que no tienen temor de Dios. Absolutamente. Este gobierno actual, porque uno dice, ¿por qué estamos en crisis? Este gobierno actual, la primera medida que tomó fue dar dinero para los que hacen abortos hasta los ocho meses, una criatura ya viva, a los siete vecinos nacen y viven, y a los ocho meses. No, no, no. Y creo que tenemos que ser activos en esa área, lógicamente. Agresivos. Todos aquellos que somos non-profit, tenemos que hacerlo de una forma personal, pero tengo que enterarme quiénes son los que me representan. Absolutamente. Y tenemos que tener personas con principio y fundación. Mira, nosotros, el pueblo americano se durmió en el 61 y 62. Había una mujer atea, que empujó para que no hubiera oración más en los colegios. Y todo el mundo se quedó dormido y se comieron al pueblo cristiano en este país. Ya la oración en el colegio no existía. En el 73, la Corte Suprema permite el road versus way. Entonces, que ahora es legal matar bebitos, hasta casi en siete, ocho meses de embarazo. Cosas increíbles. Para mí, cambió mucho las cosas. Yo siempre soy una persona conservadora. Iba a votar para lo que yo creía que eran candidatos buenos republicanos, en casi todo caso. Y entonces, como en el 2007, en la campaña de Barack Obama y John McCain, algo cambió conmigo. Vi a un muchacho que tenía nueve meses más que yo. Primera vez que había pasado eso. Barack Obama tiene ocho, nueve meses más viejo que yo. Entonces, yo siempre veía en los quince, los veinte, treinta, los políticos treinta, cuarenta años. Vi mayores. Mayores, y entonces veinticinco años más mayores, quince. En el momento, vi una persona que tenía una agenda totalmente para cambiar el país en una manera que no fue la fundación de estos de los hombres de Dios que crearon este país y lo que Dios hizo aquí, lo está haciendo. Y entonces lo vi, no solamente ganar, pero entonces en el primer año, gobernar en una forma mucho más izquierdista que nosotros ni pudimos empezar a creer. Llegó un punto en que hay que, es como si uno está sentado viendo televisión con el control. Y siempre lo que estamos haciendo es viendo la esposa al lado y dice, viendo cosas horribles que están pasando en el gobierno, falta de liderazgo. Y entonces mirar a tu esposa y decir, oye, qué pena que está pasando esta cosa. Vamos a orar. Bueno, no solamente vamos a orar, para mí básicamente era tirar el control contra la pared y decir, se acabó esto. Ahora es tiempo de actuar. Y entonces, lo que hicimos en el 2009, Apóstol, es crear una organización que ahora en el 2011 va a tomar puntos nacionales que se llaman Conservadores. Básicamente, lo que hemos visto es que el pueblo hispano en todo el país, sea cubano, puertorriqueño, argentino, mexicano, en sí es como 80% conservador. Son personas que aman familia, aman la vida, son personas de gobierno, en realidad apoyando gobiernos pequeños, no un gobierno grande que te controla, sino un pequeño gobierno en que el pueblo tiene en realidad la voz. Y hemos visto eso. Pero la clave es poder apoyar financieramente y en otra forma líderes hispanos, conservadores que pueden hacer un cambio. Entonces, por eso, hace como 19 meses, el grupo mío y yo personalmente empezamos a apoyar a la candidatura de Marco Rubio para el Senado de los Estados Unidos. Contra, vaya, en una situación donde él tenía el 3% y Charlie Cruz, el gobernador de la Florida, tenía 53%. Y a lo último, Chris, apoyó al movimiento homosexual y etc. Enseñó los colores que él siempre tenía. Él era siempre alguien que no se podía tener mucha confianza. Está en el periódico de hoy, dice que Rubio pudiera ser el próximo presidente de los Estados Unidos y es un hombre conservador y a la vez comprometido con Dios. Cada uno de los discursos habla de Dios. Yo estoy disgustado, por ejemplo, con lo que hizo Ricky Martin. De hecho, comenté a las personas que nos están viendo por televisión de que íbamos a hacer una manifestación. Nos demoramos con los permisos, porque ya hace dos semanas que quería hacerla. Y recién el miércoles me citó, que es mañana, me citó la policía del Doral para conversar con ellos por los costos y lo que representaría poder hacer una manifestación. Porque yo pedí cerrar todo frente de Univisión, la calle que viene a ser la 36. Una calle clave. Clave, sí, sí. Entonces, el miércoles vamos a ir para ver cómo podemos hacer para no crear un problema en la ciudad, pero yo quiero hacer esa manifestación contra Univisión. Es decir, no es correcto que de 7 a 8 de la noche, Ricky Martin y con la presentadora empiecen a decir que se acostó con mujeres primero, después se confundió, y vio a un presentador que lo estaba entrevistando, y en ese momento se quedó tan atraído, que el hijo este soy yo, y tengo que disfrutar esta vida, y no sé, se declaró homosexual. No, 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 una cosa para los niños es vergonzosa. Y entonces yo creo que hay mucha gente que está en contra de eso. No, no. De la misma manera, bueno, que yo trato de hacer eso, que bueno, que también, como dijimos, Dios no está de brazos cruzados. Este país hay que salvarlo, porque yo creo que esta crisis viene precisamente por el alejamiento de Dios. Si es por el alejamiento de Dios, no va a salir de ella, sino porque nos arrepintamos y hagamos volver a la nación a Estados Unidos. Sí, seguro. Y lo que pasa es, durante los años, el blanco y negro es gris, ahora es gris. En otras palabras, hace 20 años, jamás en la vida, tú ibas a oír y ver, gracias a Dios, a Ricky Martin, hablar de esto en Univision a las 7 de la noche. No, y ahora si usted lo critica, es un homofóbico, o es un... Correcto. Nosotros estamos mal. Estamos protegiendo, sí, estamos protegiendo a la familia. Correcto, correcto. Pero sí, regresamos a la agenda liberal del media en este momento. Y ellos todo lo hacen, todo esto es basado en dinero. Univision no se sienta, no creo que son los ejecutivos en Univision, yo conozco unos cuantos de ellos, no están hablando, vamos a crear, vamos a empujar la agenda homosexual. Honestamente, lo que ellos quieren es rating en el programa de 7 a 8. Si Ricky Martin dice que tiene un novio o lo que sea, ellos creen que va a traer rating y va a traer dinero comercial. Eso es todo lo que le importa a ellos. Bueno, el reunirnos ahí para hacer una manifestación de repudio por ese tipo de programación en Univision, cuando veo tanta gente, yo pedí para 3.000 personas, claro, tengo que ver los costos, porque hay patrulleros y cosas, tengo que hablar con la policía, pero bueno, yo creo que podemos entre todos decir, manifestar lo que sentimos en nuestro corazón. El pueblo no quiere eso, porque si guardamos silencio, entonces todas las demás siguen poniendo todo este tipo de cosas que yo considero es una basura. Me da la atención periodista serio, prestándose para eso. No, no, yo creo que no debería ser así. No, claro que no. Y entonces, que hay un muchacho de 12 o 13 años que está viendo eso, y tienes que explicárselo. A los 12, 11 años, hay que explicarle a tu hijo o tu nieto lo que está pasando con Ricky Martin. Eso no tiene sentido. Le puedo decir ahora públicamente, nosotros como Radio Luz aquí en la ciudad, en la 1360, apoyamos el esfuerzo del apóstol Agüero en 100%. Así que cualquier cosa que se necesite, nosotros vamos a apoyar por el radio y vamos a hacer una llamada para que el pueblo pueda estar allá. Gracias, Tony. Que es la... yo creo que es del reino, eso pertenece al reino. Ahora, ¿cómo lo ves en el futuro? ¿Cómo ves esta agenda liberal, el lobby gay? Los cristianos no tenemos dinero para en los lobbies compensar la voluntad de políticos. ¿Cómo ves el futuro? Hay un movimiento conservador que se está levantando, gente que ama a Dios y que quiere que se respete la familia tradicional. Absolutamente. No, este es el tiempo para actuar. Estamos... el pueblo cristiano está dormido mucho tiempo porque en muchos casos cuando se paran y están muy agresivos, como bien dijiste, Pastor, hay personas que empiezan a gritar homofobia, tú me entiendes, están... Que los discriminamos. Discriminación, que la palabra... Son cuatro o cinco palabritas que son siempre las mismas. Que son las mismas. Y honestamente, le puedo decir, a mí no me interesa lo que digan la gente literal y la gente a mí. Nosotros tenemos... nosotros tenemos Dios por delante. Nosotros... a mí nunca me ha importado lo que diga el otro lado porque se dan un stand decepcionado. Mira, tú mismo dijiste Ricky Martin. Ricky Martin, bueno, estaba con esto y entonces me confundí. Bueno, si estás confundido, estás completamente decepcionado, lamentablemente. Un demonio se metió ahí adentro para hacerle creer engañador la mentira como una verdad. Y nosotros que estamos en la forma espiritual, pero extender esto a la gente con una cara buena y una sonrisa, porque todas estas cosas son muy bien planeadas. Correcto. Yo creo que el pueblo de Dios tiene que levantarse y en eso vamos a orar. No es que vamos a hacer una manifestación. No, vamos a orar y decretar y determinar cosas para Estados Unidos con nuestra boca. Amén. Porque creemos que hay poder en nuestra boca. Así es. Tony, se nos fue el tiempo. ¿Ya? Se nos fue. Bueno, pero sí que no... Es una media hora que se va rápido hoy, pero qué tremendo estar aquí con usted, apóstol. Y bueno, yo sé que esto va en grande. Este canal va en grande y nosotros estamos contentos de poder estar uniendo así la fuerza contigo. Tony, qué lindo. Bueno, gracias por compartir con nosotros este tiempo, lo que estás haciendo en silencio, que la gente pueda ver, porque creo que, no sé, me parece que no tenés ni siquiera un programa en tu propia radio. No, no, no. Y estás ahí, pero haciendo la obra de Dios tras bastidores para llevar el Evangelio a la nación. Así que gracias por haber estado con nosotros. Gracias, apóstol. Y recuerde que, bueno, ore por todos estos ejecutivos de Dios que dan su tiempo incansable para trabajar arduamente para llevar el Evangelio adelante. En un tiempo que parecería más fácil prestarse a un cambio o, como dijo, ser grises en vez de la luz de Cristo. Ayúdenos a hacer la obra de Dios, respalde a estos hombres de Dios con la oración, ayúdenos con las ofrendas en onda de amor y vamos a seguir adelante, porque Dios nos está de brazos cruzados en medio de esta crisis. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.